Cuba Pinareños, habaneros, matanceros, oiganlo bien Villacareños, tamagüeyanos, vayan a oriente a gozar también Villacareños, tamagüeyanos, vayan a oriente a gozar también Villacareños, tamagüeyanos, vayan a oriente a gozar también Este es mi conga, no va a gozar, este es mi conga, no va a gozar Los matanceros y los ligeros, vayan a oriente para el carnaval Este es mi conga, no va a gozar, este es mi conga, no va a gozar ¡Vamos para oriente! ¡Vamos al carnaval! ¡Vamos al carnaval! ¡Vamos al carnaval! ¡Malozoyo, malozoyo! ¡Vamos para oriente, calle! Este es mi coca con capa de usar Este es mi coca con capa de usar Este es mi coca con gasa rosa Vamos a oriente para jugar a char Este es mi coca con capa de usar Este es mi coca con capa de usar Si vas a oriente llega a los hoyos Para que goce de este carnaval Este es mi coca con capa de usar Este es mi coca con capa de usar